La canción no es tan fácil, una canción, una canción de las antiguas, como dice, que es el rey de la historia de Cefela, que habla a partir de una historia concreta, explica las cosas que pasan. Y esta es una canción contra el racismo comercial, una solución que es de mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!